¡Suscríbete al canal! Y esto es bastante fácil Aquí pone Vamos a tener Y en la otra Un bebé Y así es como quieres sorprender a Ari Sí, quiero sorprenderla justamente de esta forma Que ella adivine lo que pone en las camisetas La va a adivinar porque es feliz para la verdad Bueno, no sé yo, a ver si lo descubren Yo creo que es bastante difícil A ver, yo creo que es bastante complicado o no Se te nota bastante Oh, qué bonito y qué romántico Va a venir otro niño a la familia Va a ser niña seguro Vale, dejamos eso para otro día Yo se lo digo que Ari va a flipar Es que cuando se para del bebé es que va a latinar Es que es la mejor sorpresa La verdad es que es algo bastante, pero yo bastante, bastante original Así que a mi nada Tapa, 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 tapa Tapa, tapa Tapa, tía, tapa Tapa, tía, tía Va tía tío De ser no suerte 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 y Algo está pasando me estáis ocultando algo y antes que había un ser vivo pero todavía no estaba aquí sí y es que a ver a ver que Max está más flaco que yo que se va a tener un hijo más yo no sé yo es que me compro esta caña para ir a pescar que no tiene nada déjame ahí te estaba buscando yo y yo también te estaba buscando pero no te estaba buscando solamente a ti sino que no el hombre del salto más épico de absolutamente todo el mundo si me llaman no tienes calor para la suadera? aquí dentro? no a ver es que hace un poco calor porque claro esta saliendo del sol aquí hay un montonazo de ventanas entonces claro hace un montón de calor entonces por que vosotros lleváis chaqueta? bueno a ver nos la podemos quitarlo? vale pero para que la vais a quitar? si es que estamos en enero nos acabamos de pasar en enero es que en verdad ya estamos en 2024 entro yo? entro no entro no entro no entro porque se esta duchando harta si pero es que necesito hablar con Ari y me entero que esta ahí es que Ari esta durmiendo entonces no puedes entrar porque Ari esta durmiendo harta se esta duchando es imposible que entres que si que si que si que si que si que te lo pate no pases me cago en la leche te estoy diciendo que no pases estamos en 2024 y en 7 dias es justamente mi cumple el 11 de enero siiii vamos a hacer una pedacez y esta increible con un montonazo de bailarines pero bueno chicos y chicas nos vamos a quitar esto y Ari vamos a tener un pequeño acertijo vale? para que eso vale? eso que? yo lo unico que digo Maximo Squad suscribiros al canal porque esto es super mega ultra épico que ya no se esta al final del video dale un pedazo de like 4 likes Ari 30.000 likes 30.000 likes me gusta y deja mi entrar va tira va tira va ahí que te doy arii asi que 3 2 1 arii ¿Cómo que lo sabes? ¿Qué? ¿Cómo? Vale, vale, sí, échalos, échalos. Eh, adiós. Oye, oye, oye. ¿Cómo? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ven! ¡Iros! Bueno, irnos para allá que ahora nos vamos nosotros solitos ya. Adiós. Es que ¿cómo va a reaccionar a la Ari? Es que no lo sé. Tengo mucha idea de saberlo. Cuidado mía. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? Tío, la maldita vio que no nos ha dejado decir nada a la Ari. Eres tonto, ¿qué? 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 ¿Quién la ha dejado pasar, tío? ¡Era el tortero! ¡Era el tortero! No, no, tío, a ver, ya no es tan difícil, macho. Es que jolín, tío, yo se lo quería decir, Ari, justo cuando íbamos a hacer... Ha aparecido a Abril, ya, pues no. Yo lo he podido decir. Vale, vale, Nati, no te preocupes, ahora lo vamos a asustar. ¡Que no me preocupes! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora tengo que daros dos besos, siempre. Vamos a hacer un pequeño plan para librarnos de Abril. Que Abril también se lo tenemos que decir, pero primero que se lo queremos decir, dale. Tío, para ahí ha pesado. ¿Qué? A ver, dime. Vale, ¿qué? Max va a tener otro cachorrito. ¿Qué dices? Sí, que va a tener un hijito. Por fin, lo hace súper bonito. Por fin, lo hace súper mini huskies. O puede ser lo de Max, pero también puede ser que Natalia está amanezada. ¿Qué dices, Abril? ¿Qué dices? Escóndelos, escóndelos, escóndelos debajo de la mesa. Escóndelos, 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 escóndelos. ¡Escóndelos! ¡Escóndelos! ¡Por Dios, tío! Vamos, confundo el plan y nadie aquí se esconde. ¡Escóndelos, hombre! ¡Que ya está escondida, tío! ¡Escóndelos, 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 tío! Mira, así parezco un cojín. Yo es que así parezco la sirenita. ¡Ay! A mí es que seguro que aquí no me ven. Y encima si me ven, pues me voy con el Nil. Y nosotros nos vamos a poner justamente aquí. Entonces, Abril, supongo que se tendrá que ir para allá. Ellas la interpretarán y después se la llevarán. Y nada, vienen los reyes magos, así que nos vamos a hacer la sorprendita de los reyes magos de Aries. Efectivamente. Y también vosotros podéis tener un montonazo de sorpresitas en vuestra casa. Así que no olvidéis en el primer link de la descripción. ¡Harta moda! Y tenéis que pedirlo todo. ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Estuches, tazas, suaderas, top, tazas, suaderas! ¡Todo, todo, todo! ¡Se ha parado la maldita luz! Porque saben que todo, 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 hay que pedirlo todo. Así que es vuestra última oportunidad porque es que si no se van a agotar. Efectivamente. Sí, voy a dejar yo harta que tenga un hijo con Natalia, ¿sabes? ¡Mira, tira, anda! ¡No, no, no! ¡No tenemos información! ¿Qué es? ¿O lo de Max? ¿O lo de Nasal? Sí, esa materia que va a ser en la sala. ¡Yo no lo voy a pasar en la sala! ¡Sí, sí, sí! ¡Que lo está saliendo! ¡Que lo está saliendo! ¡Escúrate, escúrate, escúrate! ¡Sí, sí, sí, sí! Si otro criba aquí, estamos tontos aquí. ¡No tengo un hijito! Madre mía, Abril está loca. Diciendo información aquí que es mentira, o sea, yo no dejaría por nada del mundo que Natalia tuviera un hijo y menos con harta. O sea, ¿estamos tontos? A ver, ¿qué haces robando? Nada, porque vas a flipar. Se ha visto una cosa en la gaming que te va a sacar súper loca. Mira. ¡A por ella, a por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! Ahí está, está secuestrada ahora mismo. Parece una fregona. ¡Limpiéis solo! ¡Limpiéis solo! ¡Venga! ¡Vamos pa! ¡Vamos pa! ¡Vamos pa! ¡Venga, chicos! ¡Llevaros la venga! 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 ¡Me cago en la leche, tío! ¡Llevaros la venga! 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 Pero Natalia, ¿tú no crees que para sorprender a Ari muchísimo más grande, ya que es una noticia increíble e irrepetible? Porque eres nuestro primer hijo, imagínate que tenemos mamás y tal. Pero bueno, vamos a tranquilizarnos. ¿No crees que si primero sorprendemos a Abril y a Ari la dejamos para el final, va a ser muchísimo más especial? A ver, sí, porque Ari es tu hija, hija, entonces yo creo que Abril tendría que saberlo primero ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Mira lo que tengo! ¿De qué me las ha sacado? La tenía guardada Bueno, pues nada Básicamente, estas son las ecografías cuando el bebé justamente tenía un mes Y esto es de cuando tenía siete semanas ¡Ay, qué mona! Es súper, súper pequeñita Ahora que vuelven a abrir absolutamente todas las clínicas de ecografías Tenemos que ir a ver otra y básicamente saber el género del bebé ¿Vale? Porque, bueno, ya más o menos a las ocho semanas Bueno, no, creo que eran a las diez, ¿no? Sí, más o menos A los dos meses y medio se podía saber el género del bebé Y ya, pues, en unos cuantos días ya se cumplen dos meses y medio Yo solo sé que esto va a ser una locura Y de momento no voy a decir nada de lo que quiero que sea el bebé Chico o chica, de verdad nos estáis volviendo totalmente locos en todas las redes sociales Si va a ser chico, chica, vosotros lo que queréis, los nobles De verdad es que los estáis volviendo loquísimos La verdad es que esto está siendo una locura Muchísimas gracias por todo el apoyo Y dejar en comentarios que queréis que haya un mini harta O una mini harta Así que yo lo que había pensado es ¿Qué pasa si metemos las ecografías justamente en el libro? Ajá Entonces se lo damos a abrir y en cuanto ella lo abra Obviamente se van a caer Y ahí se va a quedar rayadísima, ¿vale? Y en cuanto ella no se lo crea Pues voy a enseñar las dos rayas básicamente De que esto se va a estar a 100% Así que yo voy a poner justamente el libro Aquí, reunamos a todos y digámoslo a abril No olvides suscribiros, ¿eh? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Guille, Unai, Abril, Valeria! ¡Vamos! Bueno, a lo mejor no nos escuchan ¿Qué se llama? Sí, tío, ya estamos gritando ¡Guille! ¿Qué pasa? ¡Va! ¿Qué pasa? ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Eh, eh, eh! Bueno, em... Abril ¿Tú qué? Tanto que sabes lo que yo y Natalia Vamos a contar Cuéntalo tú delante de todos Cuéntalo Es que a lo mejor no me deja ahí Si eres tan lista, cuéntalo delante de todos Em... Vale ¡Que Max va a tener el calcarrito! Oye, ¿por qué reís? Mira, mira, Abril Yo sinceramente lo único que te digo es Mira, mejor Leite este libro Que te va a ir bien Que te va a ir bastante bien, ¿vale? ¡Oh, gracias! Mira, ya que llega Reyes Pues es el regalo perfecto Bueno, a mí tiene razón, absolutamente todos los libros Son los regalos literalmente perfectos Para todo el mundo, para vuestros hermanos Primos, padres, si me estáis viendo Comprarle a vuestros hijos o hijas absolutamente Todos los libros, leer está súper bien ¡Dincendi, vamos a la lectura! Y además, así los niños leen, que últimamente Están todo el día con la consolita Una, a mí la verdad es que me encanta leer con Arta Porque los demás son muy aburridos Ya a ver, los demás libros son una basura Es que los de Arta son los que molan ¡Disponible está la librería en Amazon! Pero bueno, Abril No sé, si, abredo, ¿no? Mira, que otro dibujo, que nada, todo color ¡Ay, qué guay! ¿Qué es esto? A ver Bueno, no sé ¿Tu mirador? Vale ¿Qué es esto? Es una foto de Max Sí, los cachorritos Pero no tiene sentido A ver, aquí solo hay una Además, los perros cuando tienen cachorritos Tienen más de uno Bueno, pues quizás no son cachorritos de perro No, no puede ser real No puede ser real ¡No! 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 No, en serio No, en serio ¿Es un ciudadano? ¡Sí! 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 ¡Es 100% real! ¡Sí! No sabemos cómo decírselo a Ari, ¿sabes? Pues yo creo que Ari no va a reaccionar muy bien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Pues porque Ari... ¡No, hombre! Yo creo que Ari va a reaccionar súper bien, ¿no? ¡No, hombre! ¡Va a ser muy maldito! ¡Ay, si me dijo que me ayudó a hacerle la pregunta de si quería tener un perro conmigo! Y todos, yo creo que sí, tío Bueno, yo voy a hablar en un segundo con Ari ¡Pero no ha habido nada, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué tiempo pasa! ¡Secreto! ¡Tranquilo! ¡Tengo! ¡Bien, ¿no? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, ha chocado! ¡No habéis flipado, eh! No lo esperabais, eh No lo esperabais, eh ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que... a ver... ¡Ari! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A ver... ¡Abril, dime qué es, tío! ¡Que me está poniendo nervioso! Pero esto no es lo de los cachorritos ¡Jope, yo quiero cachorro! ¡Pero es algo mejor! Es algo... mucho, muchísimo... ¡Abril, abril, abril, abril! ¡Mucho, muchísimo! ¡Dímelo! Es que a lo mejor te lo tendría que decir ahorita O Natalia Ahorita Dímelo tú por favor ¿Qué? ¿No te lo puede decir? ¡Ari, ¿sabes qué? Mejor hacer una reunión Porque como van a venir los mayores y todo eso Va a ser un poco aburrido Yo creo que te lo podríamos decir los peras ¿What? ¿No? ¡Vale! ¡Ay! ¡Ven, ven conmigo! ¡Acompáñame! ¡Qué ilusión! ¡Tengo aquí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ven, vamos, vamos! ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Chicos! ¡No puedes ver, amigo! ¡Qué, qué queréis vosotras! Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo! 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 ¡Princesos! ¡Tenemos comida! ¡Jajaja! ¡Princesos! ¡Miradlo! Oye, no quiere comida, tío Solo quiere que la rasquemos ¡Miradlo! 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 ¡No me hable! ¡No me hable! ¡No me hable! ¡Eso es indignante! ¡Yo! ¡Max! ¡Mira! ¡Tiene un maldito bebé, Max! ¡Un bebé! ¡Fijaros qué! ¡Oh! ¡Lo está besando! ¡Lo está besando, Natalia! ¡Lo está besando! ¡Max! ¡Vas a ser el protector! ¡Míralo, míralo! ¡Está flipando, está flipando! ¡Está flipando! ¡Está en plan rollo! ¡Ole, es que anda a ver qué es lo que está pasando! ¡Está flipando! ¿Verdad? ¡Está flipando! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Pues vas a tener un pequeño bebesote, Max! ¡Míralo! ¡Es que está! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Está flipando! ¡Se ha sentado y todo! ¡Max es el mejor perrito! ¡Ya! ¡Lo sé! ¡Es que es el mejor! ¡Somos la mejor familia! ¡La Maximum Squad! ¡Uniros! ¡Suscribiros al canal! ¡Súper importante! ¿Pero por qué no le habéis dicho nada? Es que yo no le puedo decir nada porque si no me voy de casa ¡Ah, tanto! ¡Que tengas a ti solo tú! ¡Anda! ¡Es que, madre mía! ¡A ver, se lo he dicho tú! ¡A ti no te vas a echar de casa! ¡Que tú eres hermano! ¡Pero con ustedes ya que no tenéis que decir nada! ¡No tenéis que decir nada vosotros! ¡Lo tiene que decir Arte y Natalia esto! ¡Ya! ¡Pero si no se lo quiere decir! ¡Qué bueno! ¡Es que somos los bellitos mejores! ¡Mórrala! ¡Vale, va tío! ¡Va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh no, no, no! ¿Qué pasa? Tengo que hablar contigo así conmigo ¡Soltaros! 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 ¡No me vas a soltar! ¡De verdad! Tengo que hablar contigo una cosa súper importante Porque si no se va a liar ¿Qué pasa? Pues que ¿Cómo puede ser que Arie no sepa nada aún? ¡Ajá! Pues no, pues... Se está poniendo muy... ¡Sí! Se está poniendo muy... ¡Te ha puesto llorar! ¡Antes! ¡Ostras! Pues... ¡Vale! ¡Veninos conmigo! ¡Hacemos plan! ¡Que ahora se termine el vídeo! ¡Más! 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 Vale, 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 vale chicos conmigo El super mega ultra van Y es que Básicamente vosotros Tenéis que ir a por Arie Le cerráis los ojos Le ponéis en frente a nosotros Y nosotros ¡TTTTT Entonces, ella acertará O no acertará Espero que sí Porque es bastante lista El acertijo Y... Le... bueno, se ve la barriga ya, osea, se ve la barriga ya sabes entonces, vosotros, ir a por ella, corre, corre, corre que si no se va a por ella vale, escúchame Natalia vale, escúchame, vale vale, 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 escúchame pero oye, una cosa, no crees que, claro, si tú eres la primera camiseta porque la primera frase es, vamos a tener porque no me la pongo yo y así vamos a tener y yo, un bebé vale, yo creo que eso tiene un poquito más sentido vale, pues nos cambiamos y aquí estamos, perfecto ahora sí que sí, ahora tiene bastante problema, bastante más sentido por lo cual, vamos a aterrarnos las chaquetas y creo que están viniendo, vale vale, tú cierra la chaqueta y haz como si no vale, voy a esconderme esto esto va a ser una locura vale, vale, vale vale, sí, sí, vale ¿quién la pongo? ¿quién la pongo? ¡Ali! tenemos una cosita para ti así que tú solo anda y síguenos, ¿vale? ¿me podés dejar en paz? no, 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 tranquila ahí, 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 sigue andando sigue andando recto, recto, recto con cuidado, con cuidado, con cuidado ¿estás preparada, Ari? no sé, es que no sé qué es bueno, es una cosa súper increíble que creo que es la cosa más ilusión que va a hacer en el mundo así que, ponernos aquí, ponernos aquí ponernos aquí, ponernos aquí vamos a ponernos soy yo, soy yo, soy yo, soy el harta vale, ponernos aquí, una ayuda también ponte ahí y bueno, a ver, chicas, echarás un segundo para allá sí bueno, te estarás preguntando, Ari, ¿qué estás haciendo aquí? sí, la verdad que sí pues bueno, yo y Natalia tenemos que darte una sorpresa sobre una cosita así que, tres, dos, uno, abre los ojos ¿vale? ¿qué? mi camiseta ¿pero qué ha pasado? mi camiseta está dibujada y hay tres palabras ¿esto es un colgado? sí sí, muy bien venga, empieza por la primera la O sí, aquí, allá la O la O, vale, otra aquí va, O, O ¿vamos? ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos a A! A ver ¿la otra vez? no, no, yo la I tampoco la R sí la última la última aquí vamos a la E vale vamos a N N R R la R vale N R vamos a tener 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 ¿qué podemos tener? ¿quién puede tener Natalia? una chaqueta ehm, bueno bueno, Ari en tres, dos, uno un ¿estás embalajada? ¡vamos a tener un balé! ¿qué dices? ¿es en serio? sí, Ari vamos a tener un bebé ¡qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! y ¿sabéis si es niño o niño? ¡Máximo squad! ¡Woo!